Todavía estoy conmocionada. Ayer a la noche terminé de leer Las Malas de Camila Sosa Villada, un libro que es del año 2019 y desde marzo de 2019 hasta este momento, que es en el que estoy grabando este video, enero de 2021, el libro lleva 9 ediciones. Eso es una locura. Fue boom en América Latina, también se está vendiendo en Europa. Camila Sosa Villada logró con este libro poner sobre la mesa un debate, que más que un debate es una temática que muy pocas veces la tratamos con seriedad y con el respeto que merece. Y de pronto lo ves así de frente y decís, algo tiene que cambiar. Le voy a ir contando de qué se trata Las Malas, quién es Camila Sosa Villada y por qué repercute tanto en nosotros este libro, que además recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que lo da a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de México. El jurado decidió por unanimidad conceder el galardón correspondiente a 2020 a la escritora Camila Sosa Villada por su novela Las Malas. Para empezar, no usaría el término novela para definir a Las Malas. Es cierto que está entendido como una novela, así fue promocionado por la editorial y así nos podemos referir a ella, pero hasta la propia Camila Sosa Villada ha dicho, esto no es una novela. En Las Malas, Camila describe a un grupo de travestis de la ciudad de Córdoba que todas las noches van al Parque Sarmiento y que esperan a sus clientes en las condiciones de precariedad, peligro y de lujuria, que podríamos decir que está en toda zona roja donde estas personas se ganan la vida vendiendo su cuerpo. Algunas lo elegirán, podemos tener ese debate en otro momento, pero no les queda otra, no hay lugares a donde puedan conseguir empleo. ¿Por qué digo que no es una novela? Porque es un relato que va ocurriendo en distintos planos y esos planos tienen la profundidad que nosotros queramos que tengan. Podemos quedarnos en lo escandaloso, podemos quedarnos en lo crudo, podemos quedarnos en lo impactante, podemos quedarnos en esta tarea de redimir a este grupo de pertenencia de Camila, que fue su grupo de pertenencia real, pero ella dice que en este libro es ficción, por más que podamos encontrar algunos datos autobiográficos. La trama se desata cuando la tía Encarna, una de este grupo, encuentra en el parque a un niño abandonado, llorando, lastimado, y lo adopta, decide adoptarlo como propio y ese niño recibe el nombre del brillo de los ojos. Y más o menos que gracias al crecimiento del brillo de los ojos, va avanzando una especie de trama donde nos vamos enterando no solo reflexiones de la narradora, sino también lo que pasa con las vivencias de sus compañeras. En estos toques de realismo mágico que Camila Sosa Villá le imprime al libro, intenta mostrar el clima de fiesta, de liberación, que puede sentir una persona que al fin encontró una identidad y que la puede exponer, una forma de vivir la felicidad a su manera. Cuando me enamoro de mis compañeritos de escuela, rezo para que me vean como una nena. Cuando comienzo a florecer, rezo para que las tetas me crezcan durante la noche, para que mis padres me perdonen, para que me nazca una vagina entre las piernas. Pero no, entre las piernas tengo un cuchillo. Camila Sosa Villada Camila Sosa Villada nació en 1982 en La Falda, provincia de Córdoba, Argentina, en una época donde no se hablaba mucho de estos temas. En su infancia empezó a sentir discordancias con su propio cuerpo de varón, por una familia además muy pobre, con muchísima precariedad en el sentido material, pero no en el sentido intelectual, porque la mamá siempre se dedicó a comprarle libros, a conseguirle más allá de que no tuvieran plata, iba a bibliotecas. Y eso es la materia prima que está en Camila. Tuve una adolescencia también muy complicada, donde empezó a vestirse de mujer, ocultando esta identidad a sus padres. Y después, ya a los 18 años, decidida a vivir en su cuerpo de mujer, ella viaja a la ciudad de Córdoba para empezar a estudiar biología, que era su sueño. Pero bueno, se confundió con las fechas y terminó anotándose en comunicación social. A la par de ese estudio que hacía en la universidad, ella trabajaba por las noches como prostituta. Algo de eso podemos encontrarnos en las malas, por eso digo que por momentos tiene tintes autobiográficos. Y es en esa época en la que ella debió prostituirse para sobrevivir, a pesar de que tampoco la prostitución le garantizaba un gran pasar, pero era lo único que le quedaba, la única alternativa aceptable en los 2000 tempranos, Camila empieza a encontrar en el teatro una forma de vida. Entonces deja la carrera de comunicación social, pasa a estudiar teatro. Y ella tiene una referencia que me gusta mucho respecto a cómo el espacio cultural debe ser también un espacio para todos y todas, a pesar de que a las travestis en general no se las acepta en estos espacios de academia. Me interesa que la disputa sea desde la cultura, que lo que me enoje pueda convertirse en una disputa cultural, en una disputa del lenguaje. Eso hace que ve una discusión no siempre en los términos que se esperan, o no en los términos a los que las personas están acostumbradas cuando dan una discusión que tiene que ver con la ética, yo creo. Hay una cosa que durante todo el libro Camila tiene muy presente, que es el concepto de belleza. No entendido como esta belleza canónica, sino como la posibilidad de renovar el significado de la belleza y el darle un lugar especial para que esa redefinición nos lleve a encontrarnos con nuevas puertas y no siempre estar seguros de que la hegemonía física es la que corresponde. ¿Vos te pensás que a mí me alegra tener un hijo con las pelotas así de graves para que se viste de mujer? Y parece gracia y la parece que a la edad, carajo. Si vos toda la vida no has tenido mucha chavos de las joyas, tú y la mierda. En teatro Camila hizo carnes tolendas. La palabra carnes tolendas, si bien en la obra está separado, es una palabra que la pueden encontrar en el diccionario y que quiere decir carnaval. La etimología de la palabra carnaval es las carnes quitadas, como lo anterior a la cuaresma en términos cristianos. Y carnes tolendas es una manera también de poner esa carne en el escenario. Eso hizo que a Camila la empezaran a mirar desde otros lugares y la empezaron a llamar para películas. Siguió dirigiendo sus propias obras de teatro y se convirtió en una gran dramaturga que en diez años metió casi nueve o diez obras y las llevó todas a los escenarios. En línea con esto, el año pasado, el director de cine argentino Armando Bo, ganador del Oscar por Bergman, le compró a la editorial los derechos de la novela para transformarla en una serie. La única condición que puso Camila es que parte del equipo de trabajo y no solo las actrices sean del colectivo trans. Para maquillaje, vestuario, equipo técnico, y todo lo que conlleva una producción. Antes de pasar a la parte final del video, quiero agradecer a todas las personas que patrocinan mi trabajo, que eligen hacerlo y me ayudan a seguir día a día creciendo más y mejor con por qué leer. Pueden ustedes también sumarse desde la página de Patreon, si no, escaneando el código QR con la aplicación de Mercado Pago, tanto sea haciendo un aporte único o si no, con los links que les dejo en la descripción que tienen nombres muy graciosos, chequenlo porque les van a gustar. Las Malas es un libro que se popularizó por su crudeza, aunque Camila también tiene otros libros, La Novia de Sandro, que es un compilado de poemas, y El Viaje Inútil, que es un ensayo autobiográfico. Juan Fon, que es escritor y asesor literario, la encontró una vez y le dijo mandame los textos que tengas. Ella le mandó parte de Las Malas y empezó a trabajarlo con Juan Fon, que fue el que llevó como editor este texto a la novela. Sobre el cierre, no me queda más que compartirles mi reflexión sobre el libro. Es un libro que recomiendo mucho, que tiene conceptos que se repiten. No entendí muy bien por qué pasa eso, como que dos veces se cuenta la misma historia, pero de distintas formas, como si fuera un error, si se quiere. Pero no me voy a quedar en resaltar eso, sino todo lo contrario. El libro lo marqué, tiene frases muy poderosas. La pregunta es, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Nos escandalizamos? ¿Nos quedamos pensando? ¿No sabíamos que existe la violencia? ¿No sabíamos las condiciones de precariedad con las que tienen que vivir a diario? ¿Las personas que se dedican a esto como última opción porque no tienen salud, porque no tienen amparo del Estado, porque son perseguidas? No sabíamos. ¿Cómo va a repercutir en nuestra vida cotidiana esto que ahora ya sabemos, que ya no podemos disimular? Me quedo con estas preguntas y los invito a ustedes también a hacérselas y obviamente dejarme su opinión si es que ya leyeron el libro y si no, invitar a leerlo porque realmente vale la pena. Les mando un abrazo muy fuerte, hasta el próximo video y hasta la próxima lectura. Chau.